Arre, vaquita, pinta La lincha y el caballo blanco, la vaca se quiere echar Si se echa tendrá el becerro y no llegará al porral Camina, vaquita, pinta, no te quedes tan atrás El coyote anda muy cerca y no te vaya a tragar El aullido del coyote se escuche en el matorral Arrien, deprisa, vaqueros ¡Ella vamos a llegar! Casi oyen ladrar los perros que nos vienen a encontrar Apúrense mis vaqueros que nos vamos a mojar Arre, vaquita, pinta, no te me vayas a echar Ella cruzando el arroyo Llegaremos al corral El aguacero se vino, alcanzamos a llegar La pinta ya está pariendo, pero ya está en el corral Ya los vaqueros durmiendo, por fin van a descansar El coyote se fue huyendo Le echó a volar El caporal El cuento se fue huyendo Gracias por ver el video.